que tengo mora en mi cuerpo y demás y estoy tomando unas pastillas un analgésico para que baje la inflamación pero no vaya de durita ni preguntándome quién ha sido y nada ojalá poder solventarlo ya rápidamente pero tú haz cosas de chica ¿sabes? quedas con Alex, te vas de compra pero estas cosas nos encargamos la poli ¿sabes? ya pero me das coraje, o sea me dijo Lexi que te rapas sí, pero bueno, me queda de puta madre me han hecho un trasquil me han puesto, bueno, por arriba es lo único que me han podido cortar y me han puesto al uno no te metas ahí que te va a ver si te va a pasar algo ¿qué me va a pasar? vamos a ver, que son gente muy peligrosa que tú eres muy buena tú sigue haciendo cosas de chica, queda con Alex compras ropa te vas a tomar un café sabes, lo que tú quieras pero ¿cómo me puedes decir que esté tranquila si te hicieron a ti o sea, te golpearon eso bueno pero eso es lo que pone la letra pequeña del contrato cuando entras de poli que bueno que vas a estar bueno a veces va te van a secuestrar algún día puede ser que te mire y cosas así en plan lo normal lo normal bueno ya viste que a mí me secuestraron y me trataron bien claro pero hay gente pero claro tú eres una ciudadana tú eres jefa de Life Invaders claro yo soy policía ¿entiendes? es lo que te digo bueno tú no te metas no tampoco te informes nada de eso porque no creo que te pase nada que joder créeme el dolor es algo que pocas personas podemos aguantarlo y créeme que tú con esa noche que tuvimos el 12 de junio de 2024 que sin querer exploramos tu volcán gritando de dolor muy grande imagínate si una uña o algo es que a ver no compares lo que tú me haces sentir con lo que me van a hacer sentir otras personas hombre ellos serían peores ¿sabes? un teóculo no hace daño bueno a lo mejor sí no pero que a lo mejor te pueden hacer eso tú sigue haciendo cosas de chica sigue estando en las ciudades graba vídeos fotos sube cositas en Instagram ¿sabes que hay un tipo que nos quiere robar la idea de la película? ¿quién? los del Weasel están planeando hacer una película pues me van a comer lo nuevo en plan que a Alex no le trabaje no esto los como yo bueno es verdad te tengo la mano claro con ese basta haces muy bien tu trabajo por eso y tú también pero claro cada uno estamos sometidos a diferentes cosas si a ti te viene un cliente y te dice vaya trabajo de mierda tal bueno es lo que te toca a veces hay capullos y a mí también a veces hay civiles que son un hijo de la gran puta y son banda mafia o lo que sea son cosas que no te puedes llegar a imaginar son muy peligrosas me imagino horrible por eso te digo que mira si quieres no sé te envío un pizun y te compras algo bonito no te envío yo y te compras una moto venga vale bueno que moto quieres hombre si si me lo pidas así mmm una BF que quiero a veces desconectar haciendo rutas por la montaña vale paso por el concesionario y te mando te quiero escúchame que nadie te haga sentir mal bueno a mí hacerme sentir mal está difícil porque cuando a veces estoy cabizbajo ¿sabes? porque todos tenemos esos días que estamos tristes ¿no? yo voy a mirar en el espejo y digo soy un puto afortunado soy un puto rompillo digo yo voy a darme el capricho de estar mal tengo dinero tengo el mejor culo de la ciudad que es el tuyo tengo una un six pack de la polla tengo esta sonrisa tan putera que tengo en plan ¿yo cómo voy a estar mal? ¿sabes que te voy a comprar? un champú un champú de romero para que te crezca el cabello más rápido a ver yo no quiero que pienses mal pero lo que solías hacer en tus antepasados de no se frota un huevo tal tal si te echa aceite en la planta del pie tal si te echa romero y hierbabuena en la cabeza crece antes son fantasías ¿lo sabes o no? fantasías las tuyas con las mías y ya no en plan porque ¿sabes? en plan el otro día el otro día que me dijiste no sé qué de un huevo ¿no? ¿yo? ¿sí? ¿no te acuerdas? ¿hace tiempo ya? ¿no? ¿qué dijiste? yo no te dije nada de un pollo de una gallina algo así raro ¿no? que sí coño me lo dijiste hace tiempo te dije de soplarle el huevo a los pollitos para que revivan eso a ver son leyendas ¿sabes? son leyendas en plan echarte romero en la cabeza a hierbabuena no va a pasar nada introducir un huevo de gallina debajo de tu cama para que te dé buena suerte y cosas así rando no eso no no hace el hecho es mentira están engañando y la de soplarte el c*** para que te crezca el pelo a lo mejor funciona ¿no quieres? que no no esos son el cuerpo es el cuerpo es el tiempo eres echándome hierbabuena ok vale vale y no hierbabuena es romero y el champú existe ¿sabes? es muy famoso de hecho pero esos son para para gente loca que se lo cree bueno bueno vale vale está bien todo mental ¿sabes? no seguro que tú serás la típica si tú me lo dices yo te creo si me tiro sal en el pecho de mientras que muevo estos pechotes lindos me da buena suerte en la vida eso es mentira puede ser claro no hombre puede ser no dios no va a decir mira me están moviendo los p***es ese sal le voy a le voy a hablar al tipo de pongámoslo a prueba este famoso tiktoker y le voy a le voy a me voy a cagar en sus muertos y le voy a decir que todo lo que dice es mentira mira porque yo lo vi ahí champú de romero hijo de p***a pongámoslo a prueba sí 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 que ya lo utilizo ahí ya lo utilizo ahí y le creció el pelo y todo entonces hijo de p***a que mentiroso ha de haber sido una colaboración te lo creías no simplemente lo que habían hecho era y te lo cuenta así luego que muchas veces te dice que sí pero luego te dice a lo último que es mentira qué hijo de p***a ha de haber sido una colaboración y yo cayendo en sus p***as mentiras haz que p***a ya nunca te fiel de un tío sí eh menos de mí porque eso dice anotado bueno bebecito eso de fiel vamos hablando ¿eh? ¿a qué te refieres? ay si te olvida con quien esté visto ¿no? otra vez que la sábana esa la chavala esa era para sacarle información mira mi amor lo que hagas ya tenemos hablado así que no te preocupes vale no tienes por qué rendirme cuentas ¿vale? vale